Pues la montaña Olqueme es esta. Olqueme significa el que se viste de hule, pero es una vocación del corazón del monte, de Tepeyolo. Y entonces hablamos de Tezcatlipoca, el humo espejeante, el que nos enfrenta con nosotros mismos. A mí en lo particular me ha enfrentado toda la vida, todo el tiempo. Y entonces por eso es que los mexicas, que son mis ancestros, venían a hacer trabajos aquí. Aquí por eso sigo la continuación de esa tradición. Sé que a veces tengo errores y a veces soy un poco extremoso, pero es parte también de la experiencia de la vida. Y algo nos enseña. Ahora estoy aquí excavando la roca con su permiso, claro, lo siento. Que me permita mostrar tres cosas. Un ejemplo de rescate cultural. Uno de protección del medio ambiente. Toda la florística que hay en esta montaña, conectada con nuestro espíritu. Estos tres aspectos son fundamentales para poder entender la vida en general y la vida personal. Pues ahora estoy aquí por otra entrada, parece todo un laberinto. Y esta entrada nos lleva a una sala de canto. El canto es fundamental porque antes de que hubiera palabra escrita, el conocimiento se transmitía con cantos. Es una manifestación del propio ser. Entonces la montaña tiene una vibración muy peculiar y vamos a hacer eso, una sala de canto para conectar con otros niveles interiores y poder de alguna manera hasta curarnos o conectarnos un poquito más profundo. La casa del canto, el cuicacali. Estamos aquí en una escalera que va ascendiendo. Estamos ahorita aquí en pared, pero la idea es salir tres cuartos arriba de la montaña a un balcón. Va a llevar un túnel en espiral simulando la Vía Láctea para poder cada vez ascender y salir a la cima de la montaña y andar por los caminos que nos muestran toda la botánica de esta montaña. Hay un centro ceremonial arriba. Vamos a conectar para que sea un recorrido educativo. Como lo dije, espíritu, cultura, medio ambiente. Porque antes de que hubiera leyes a favor del medio ambiente, nuestros pueblos antiguos tenían normas bien estrictas para preservar los ecosistemas y el principio de la tierra es nuestra madre. Yo he decidido dejar un legado también. No solo para mis hijos, sino para el pueblo, para mi patria. Para que no olvide que tenemos una historia, que tenemos un propósito material y espiritual. Y de una forma personal y como una aspiración de mi propio espíritu, estoy haciendo todo esto. Me parece una locura para todos. Para mí, pues lo es también un poco. Porque antes yo no sabía que había una conexión genética y espiritual. Ahora lo hago y sé que un día voy a morir y esto es parte de mi preparación para ello. Sé que hay formas de morir, también hay formas de vivir. Y quiero dejar algo a mi patria, la memoria, que no se pierda. La vida no es solo desvarío. Tiene un sentido. A veces lo perdemos. Y entonces, esta obra en esta montaña es un legado, es una herencia para mi patria. Entonces, con el permiso de mi madre tierra y de esta montaña, o el que me, seguiré trabajando. Te amo, madre tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!